Venga, tenemos que leer. Antes de leer, me voy a meter en mi... Ahora lo vais a hacer ustedes, tranquilamente. Esta Navidad me he dado cuenta de que una alumna le tuvo que mandar... Bueno, venga, voy a poner otro caso porque si no me van a hallar. Un alumno tuvo que mandarle a la madre un documento para que se lo imprimiera. Le mandó el enlace y el enlace era un enlace del correo. Con lo cual, si tú mandas un enlace a mi correo, tú no puedes entrar en mi correo, con lo cual no puedes ver el enlace, con lo cual no te puedes descargar documento, con lo cual no lo puedo imprimir. Si tú quieres mandar un archivo, tienes que adjuntar el archivo, descargarte el archivo y adjuntar el archivo al correo que estás mandando tú. Bueno, pues cosas tan básicas hay gente que no las sabe. Entonces yo tengo que, además de todo lo que tengo que hacer, tengo que enseñaros cosas básicas que no sabéis. Porque ustedes saben mucho de, bueno, mucho de esto. Tampoco hay gente que no lo que sabe es darle a publicar y a me gusta. Entonces dicen que son nativos digitales. Nativos digitales quiere decir que habéis nacido con los aparatos. Sí, con internet. Ni idea, o sea, ni idea. Cero. Tenéis cero de lo que se puede hacer con esto. No tenéis, no sabéis, sabéis, pues, ¿qué hacéis todos los días? Por Instagram, en me gusta, no sé qué, berri, compartir TikTok, no sé qué, ay qué gracioso, no sé qué. Voy a denunciar el vídeo del profe que está educando. Y ahí hay tantas cosas más que hacer. Vamos a ver, tres cosas. Tengo que tener abiertas las noticias. Ahora busco las noticias. El Google Docs, que es a lo que venía esto. Ya empezamos. Sé que tiene internet, ¿no? Yo siempre que me meto en internet, por favor, apaga los monitores y deja de hacer lo que estés haciendo. No, no. Ahora tenéis que estar atento a mí. Si apagáis la luz, mejor. ¿Alguien la apaga? Gracias. Vamos a ver. Lo que yo os dije me he dado cuenta de que estamos haciendo algo ilegal. Apaga, apaga todas las luces. Porque yo os dije, yo lo he pensado mejor, digo, bueno, tenéis la cuenta del instituto, pero la cuenta del instituto bloquea. Por ejemplo, no os podéis meter en YouTube. Y a mí es que, quiero decir, os hace falta ver cosas en YouTube. Con eso ha habido mucha polémica, está habiendo mucha polémica porque es que hay que prohibir los móviles y internar a los niños. Sí, yo estoy de acuerdo, hay que prohibirlos. Porque no sabéis usarlo. ¿Por qué la Junta bloquea YouTube? Porque no vais a ver vídeos míos explicando. Vais a ver chorradas, rir tontos, cosas que no sirven para nada. Vais a ver a Maluma. Cosas que no colaboran en vuestra mejor educación. ¿Vale? Es fácil de explicar. Imagínate una persona que estuviera 24 horas al día escuchando a Maluma. ¿Cómo acabaría? Es una pregunta retórica y no requiere respuesta. Solo lo pensáis. Imaginad una persona que estuviera todo el día estudiando física, matemática, inglés, lengua, programación. ¿Os calláis, por favor? ¿Cómo acabaría? Siendo un genio. Entonces, claro, hay cosas que son buenas y cosas que son malas objetivamente. Si tú las haces todo el día, vas a acabar mal. Si haces otras cosas todo el día, vas a acabar mejor. Bueno, yo no digo todo el día estudiando, pero la hora que dedica a Maluma se le dedica a otra cosa. Quien dice Maluma dice Ana Mena, dice... Maluma Mena. Dice... Yo molesto cuando estoy en vuestra casa haciendo lo que hacéis. No, ¿no? Yo estoy en mi casa y yo estoy haciendo lo que hago. Es respeto, simple respeto. Entonces, para mí, sí, la Junta opta por prohibir, por bloquear YouTube, bloquear páginas. Y yo estoy de acuerdo con la gente que dice, es que lo que hay que hacer es enseñar a los jóvenes a usarlo bien. No, o sea, eso está equivocado porque no lo veis que usa bien. Simple, vais a buscar lo que más daño os haga, porque no sabéis. ¿Qué os hace daño? Los reels de Instagram, chorras de una tía bailando. Dicen, es que eso no hace daño a nadie. Quita el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es lo que podrías hacer con ese tiempo si no estuvieras viendo eso. Y podrías estar aprendiendo otra cosa o haciendo algo tú. Haciendo algo, ¿no? Es que a mí me fastidia un montón ver cosas que ha hecho otro cuando yo pueda hacer algo. Ve un partido de fútbol cuando puedo estar yo haciendo deporte. Pero que me estás contando. Yo prefiero hacer las cosas yo. Y aprende yo. Quiero decir, ve a otro haciendo algo. Podría poner un ejemplo muy bestia, pero entonces sí que me van a hallar. Pero ve pudiendo hacer, no. No, yo quiero hacer cosas. Que no me ve nadie como en mis vídeos, que me da igual. Pero yo hago cosas y me divierto yo porque yo hago cosas. No veo a otro haciendo cosas. Que me da mucho coraje. Y si de aquí sale algún influencer y gana 300.000 millones de euros, al segundo, yo encantado. Y que me diga, mira, gano más que tú y yo. Bien. Bueno, me voy a meter en mi cuenta, que es a lo que iba. Claro, yo os he dicho, crear una cuenta Zipa, podréis meter en los sitios. Y me va a decir, la Juntaquillo, tú no le puedes decir eso a los niños. Digo, pero es que si no, no me pueden buscar vídeos en YouTube que a mí me interesa que vean. Es que no, yo no sé cómo lo vean ustedes. Yo lo veo muy claro. Es que yo creo que para mí necesitan una cuenta Zipa, ve cosas y pa, entran cosas que si no, no pueden. Canva, por ejemplo, lo mismo. Cosas así. Que tenéis que tener una cuenta de mentira. Ahora, eso sí os digo. Tener una cuenta de mentira y una cuenta de verdad. Por favor, no pongáis en el currículum. Porque este verano vais a hacer currículum para trabajar, ¿sí o no? Ya podéis trabajaros. No me pongáis, como vi uno, que estuve dando clase en ciclana, ciclanero con X y con K barra guapo barra 33 en el currículum. No. Tenéis que tener un currículum en condiciones. Entonces, yo quiero un documento. Quiero la noticia y quiero una entrada en WordPress. ¿Que no os acordéis de WordPress? Metéis en los vídeos que pasó tan. ¿Que no os acordéis vuestra cuenta de WordPress? Vuestro problema. No es mío. ¿Esto qué es? El WordPress. WordPress. ¿Qué le pasa a esto? Esto no lo entiendo yo. Contiene una fecha en el futuro. Esto le han cambiado la fecha al ordenador algo. Puede ser. Pone 6 de enero. A M. Pues ya está. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar? Yo no os he cambiado la fecha a la hora aquí. Voy a ver. Configuración. Fecha y hora. ¿Qué ha podido pasar? Porque la hora del ordenador está en una zona que se llama la BIOS. ¿Vale? Pone fecha y hora. Ah, que vale. Ya está. Automática. ¿Ve? Ya está. Flipa. Está en una parte de la placa del ordenador que se llama la BIOS. Y si no coincide, Internet lo sabe. Y dice, ¿eh? ¿Qué me estás haciendo? Ahora debería funcionar. Debería. ¿Cómo aprendí yo esto? ¿Estudiando? No. No. Yo aprendí, digo, ¿qué problema tengo? ¿Cómo lo soluciono? No sé. La solución ha sido, pues, buscarlo. Cuando tengo el problema, busco la solución. Y ahora lo bueno es que en Internet hay soluciones para todo. Fíjate tú, he hecho, he cocinado yo con un vídeo de YouTube. Para que yo cocine. Venga. A ver si tengo la cuenta aquí. ¿Qué estáis aburriendo? Lo siento mucho. Ahora os pondré a trabajar. Si no, en casa. Que no podíais en casa. Mañana os vení en el recreo. Es que yo no sé otro. Otra asignatura. Pero aquí hay tanta cantidad de cosas nuevas. Cada año que salen. Y cada mes. Y cada día. Que yo cada año enseño cosas distintas. Lo de la I ha sido brutal. Pero a mí me encanta. Yo creo que no puedo estar todos los días haciendo lo mismo. Entonces, voy a buscar. Voy a crear una entrada. ¿Vale? Y vamos a buscar una noticia que tenga que ver con la inteligencia artificial. Buscáis una. Hacéis un pequeño resumen. Y lo publicáis. Y ya está. Venga. Noticias relacionadas con la... Yo lo que busqué ayer, que os quería enseñar, era cosas de inteligencia artificial para hacer algo. Por ejemplo, yo he estado... He hecho una cosa esta Navidad que yo quería una canción. Quería cantarla yo. Y no estaba en karaoke en YouTube. Pues cuando está en karaoke, ya está. No le tiene que quitar la voz. Entonces, tuve que buscar una página que le quitara la voz a la canción. Y la encontré. ¿Vale? Lo que pasa es que solo te dejas una canción. Y luego tienes que pagar. Pero bueno. A mí me sirvió para la canción que quería. Entonces, yo quería buscar ese tipo de herramientas. Lista de... Yo qué sé. ¿Qué buscamos? Es que yo lo que quería buscar hoy es 10 herramientas. O las 10 herramientas. Más útiles de IA. Y te lo explica. ¿Ves? Por ejemplo, esta. Tampoco me voy muy lejos. Aquí dice no sé qué. No sé cuánto. Para acá, para allá. Puede echar GPT. A ver, lo tenéis que leer entero. Se supone que hoy es día de lectura. Y lo tendréis que leer entero. Pero a mí me basta. Me bastaría con... Voy a hacer una cosa. Lo voy a hacer en el documento. Aquí. Y luego lo voy a copiar. Tal cual a la entrada. Tal cual. No me voy a... Raya. Cojo el documento y digo, venga. Herramienta IA. Chat GPT. Venga, a ver qué me dice. Chat GPT. La creación de OpenAI se ha ganado un lugar de honor. Eso a mí no me interesa. Es una de las mejores herramientas de inteligencia artificial para crear contenido. Permitiendo a los redactores generar ideas, redactar textos y optimizar el flujo de trabajo. Respecto a este último, puede mejorar el flujo de desarrollo integrando Chat GPT. Eso a lo mejor no me interesa tanto. ¿Vale? Esto sí me interesa. ¿Vale? Pues esto lo... Ustedes lo tendréis que poner más bonito. Por favor. Ya. ¿Vale? Con un motor lingüístico avanzado, Chat GPT facilita la interacción y compresión del lenguaje natural. Abriendo puerta a la comunicación entre humanos y máquinas. Me parece bien. Vamos a copiar y pegar. Pero me tenéis que poner que es Chat GPT. ¿Alguien me lo puede decir con sus palabras? Puede estar mal hablar. Puede estar mal. Pero tenés que partir de algo, aunque esté mal. Tú puedes escribir Chat GPT en una página que habla contigo. ¿Vale? No está mal, pero no es suficiente. ¿Qué más? Dime. Es una inteligencia artificial que crea texto sobre las preguntas que tú le hagas. No es perfecta, se puede mejorar mucho, pero no está mal. Y yo quiero eso. Yo no quiero que me escribáis, que me copiéis, que me peguéis porque no me vale para nada. Quiero que me escribáis algo. Que tú le hagas. No está mal, se puede mejorar mucho, pero nosotros no somos escritores todavía. Igual aquí sale algún escritor, pero todavía no somos escritores. Pero tenemos que saber escribir. Venga, otra herramienta. ¿Cuántas ponemos? Cinco. Google Bar. Por lo mismo. Google Bar. Generativa. Da, 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 da. Vale. Esto me parece. Eh. Como lo pondría yo para que la gente se entera. Para que vosotros enteraseis. Como. Chat GPT. Pero creado por Google. ¿Vale? Ahí está. Venga, más herramientas. Ayer estuve buscando herramientas de. De. Que convierte el texto a voz. ¿Vale? Pues herramienta IA de texto a voz. Y siempre os voy a contar un artículo donde define. Pues yo encontré. Esta. ¿Por qué tuve que buscar cinco o seis? A pensarlo un poco. ¿Vale? Las probé todas. Todas bien. Pero no me valían. O sea. No me valían. No me valían. No pude hacer lo que quería hacer. No estaría mal. Pone también la URL, ¿no? Pues ya que está. Dejaros los comentarios esos azules, por favor. ¿Por qué no me valió? ¿Por qué no me valió? Convierte texto a voz. Otra. Otra. Speechify. También sirve para lo mismo. A ver si alguien sabe por qué no me valió. Porque las páginas estas lo que hacen es, te lo hacen con cien palabras y luego te cobran. Entonces no me valía. Estaba muy bien. Pero yo le pegaba una de estas así y me hacían las dos primeras líneas. Entonces encontré una página. Ya después de buscar cinco o seis, pues busqué una que sí me la hacía gratis. ¿Qué diferencia había en la calidad? ¿Vale? Estas tienen mucha más calidad. Es lo que tiene. Pagar. Venga, otra herramienta más de inteligencia artificial. Dali. Dali, ¿qué hace? En vuestras palabras. En vuestras palabras. ¿Sabéis lo que hace o no? A veces es que no lo sabéis. Nadie lo sabe. Dime. Crea imágenes. A partir de prompts. De. Crea imágenes. Con una inteligencia artificial. A partir de prompts. ¿Qué es un prompt? Descripciones de la imagen. ¿Vale? De hecho, ahora la palabra prompt quiere decir cosas que tienes que escribir a chat GPT para que te dé la respuesta que tú quieres. No es lo mismo ponerlas de una manera que de otra. Hay que saber. Y ahora mismo la gente que está ganando más dinero en este mundo es los ingenieros. De prompts. ¿Sabes lo que tienen que poner para que salga lo que tú quieres? ¿Qué es prompt? Prompt es lo que tú le escribes. Quiero que me salga una niña en una bici andando el día de reyes. Y te sale la imagen. Y te sale la imagen. Chas GPT, ¿quién era Ada Lovelace? Y ya te sale. Pues el prompt es la pregunta o lo que tú le metes a la IA para que te dé lo que tú quieres. Y hay gente que lo hace. Esto yo lo quiero más bonito. ¿Vale? Vale, ya tengo el documento. Más o menos. Cosas que tiene que tener el documento. Me voy a poner cinco cosas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Con dos líneas cada una. Cinco cosas. Con dos líneas. Le podemos poner viñetas. Por ejemplo, que es más bonito. Y, ¿por qué lo he hecho en un documento? Porque esto me va a la milpas así, mira. Pon, pon, pon. ¿A qué tecla le he dado yo? ¿A qué combinación de tecla le he dado? Menos mal. Control Z. Deshacer. Control V, pegada. Sí, pero me he equivocado. Le he dado otra cosa y se ha borrado todo. Me voy a WordPress y hago así. Mira, 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 mira. Pon, ya está. Ahora, ¿os acordáis? Esto no os vais a acordar. ¿Os acordáis de esto? No, ahora no me va a salir. No me va a salir. ¿Por qué no me sale? Antes me salía, bueno, ya no me sale, ya está. Herramientas guía. Y otra cosa para recordar. Voy a meter una imagen. Podéis meter la imagen. Porque ya os he enseñado. Tropecientas mil formas de generar una imagen. ¿Henconía, sí o no? ¿Qué página os enseñé? Gencraft o cuál? Gencraft o cuál? Cualquiera de esas. Pero Gencraft no me funcionaba porque tenía que usar navegador, ¿no? Vamos a ver. Herramientas, todos los resultados, no. Imágenes. Herramientas. Herramientas. Derecho de uso. Licencia Creative Commons. Voy a coger una imagen de aquí. Las imágenes que usé y tienen que estar libres de derechos. Esta misma. Además, es que aunque estén libres de derechos, como pone aquí, pone bajo licencia. Así que pone de dónde viene. Hay que coger esto y ponerlo. Copyright, bla, bla, bla. Que son los detalles de la licencia. Yo puedo coger esto, pegarlo aquí. Y ya, si viene el ti y me dice, Guillo, que usa mi foto. No, no. O sea, usa tu foto, pero he puesto tu nombre. Y te dice, vale. He puesto mi nombre, pues ya está. Yo puedo copiar y pegar, copiar imagen, pegar imagen. Sí, puedo, pues ya está. No rayéis más. Con esto yo, publicad y ya está. Pero no me uséis estas herramientas, usadme otras. Buscadme algo divertido. Algo... Sí, pero si te denuncian a ti, al final voy a la cárcel, porque te he dicho yo que lo haga. No, pero... Lo puedo...